¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un placer recibirlos en este programa Rodando por la Vida, un programa de Bikers para Bikers, un programa donde podrán tener aquí todo lo que es la actividad dentro del mundo del motociclismo, rodadas, aniversarios, eventos, la gente que fue a los eventos, bueno, todo. Y obviamente está conduciéndose con gente experta en el tema, a mi lado derecho tenemos al presidente y conductor también de este programa, que es el presidente de Vampiros Iscali. Señor, mucho gusto estar aquí con ustedes, la presentación, gracias Carlos, estamos aquí para servirles y adelante lo que les podamos servir. Y bueno, aquí a mi izquierda se encuentra mi compadrazo del alma, mi estimado y querido Manzano, que es de Motoclub Nueva Era. Así es, mi querido Carlos, muchas gracias por la invitación, gracias por la presentación y lo mismo que mi compañero Chávez, estamos aquí con este nuevo programa y dándole con todo. Creo que va a ser un programa muy interesante, nos pueden escribir, podemos estar en contacto, recuerden que es un programa de Bikers para Bikers, nos pueden seguir a través de las redes sociales como son. YouTube, El Punto Crítico TV. Y en Facebook nos encuentran con El Punto Crítico y en Twitter con arroba el punto crítico. Y bueno, a través de cazafantasmas.com, aquí están apareciendo ya los teléfonos, nos pueden mandar, nos pueden escribir, sacar todas sus dudas, recuerden que este es un programa de Bikers para Bikers. Regresamos. El Punto Crítico presenta Rodando por la Vida con Carlos Trejo, un programa de Bikers para Bikers, con los mejores tips y anécdotas de los Motoclubs Vampiros Iscali y Nueva Era. Rodando por la Vida con Carlos Trejo. Bueno, pues ya regresamos aquí a Rodando por la Vida, un programa hecho exclusivamente de Bikers, para Bikers y para toda la gente que ama y es una pasión el famoso motociclismo. Quiero decirles que para nosotros es un honor estar aquí con mis compañeros presidentes, gente de muchísima experiencia y que estaremos invitando poco a poco a más gente, a más presidentes de clubes, clubes serios, clubes que realmente aman el motociclismo y que están dispuestos a tratar de llevar a cabo. Pero una de las preguntas que me han hecho muchísima gente en la calle y que creo que vale la pena es, ¿qué es un biker y qué es un motociclismo? Un motociclista. Entonces, bueno, a ver, se agarran el micrófono, es lo mismo, no es lo mismo. Perfecto, cómo no. Bueno, pues hay una diferencia muy grande, ¿por qué? Porque el motociclista es alguien que utiliza la moto como medio de transporte, tal vez para cubrir algunas necesidades de trabajo. Pero un biker es un estilo de vida, es un tipo de vida que la motocicleta únicamente fue el medio para unir a toda esta gente con esta gran pasión. Claro, así como lo está diciendo mi compañero Manzano, ser biker, ya seas por motoclub o independiente, te mueve algo, tienes la pasión, es tu vida la motocicleta. Y no es nada más para transportarte, para estar en ella. Vives con ella, estás en ella, es tu pasión, es todo lo que te da el motociclismo. Yo creo que también una de las cosas maravillosas que, bueno, a mí en lo particular me ha dejado y que yo creo que es lo que más me gusta decirle a la gente, es que encuentras muchos amigos, muchísimos amigos. Realmente una magia aquí que me ha tocado ver. Es que, por ejemplo, muchas veces vemos una persona caminando así normal, pero cuando se pone su chamarra, su paliacate, su casa, y se sube a la moto, de repente se transforma. Por supuesto. Es otra, completamente. Es otra, o sea, es una magia esto, es una cosa impresionante. Ya es distinto, lo ves, igual las mujeres, las que manejan motocicleta, las ves muy modositas con Fale, y ya las ves de motociclistas, las ves otras, las ves distintas. Pues mira, yo lo veo de esta forma, yo lo veo que todos tenemos una segunda personalidad. Definitivamente la personal básica es la personalidad de ser biker. Cuando yo voy a trabajar me disfrazo con mi overall, que es lo que le llamo al traje, pero realmente quienes somos bikers de corazón, vivimos con esta cultura todos los días. Una de las preguntas también que me han hecho muchísimas personas, ¿qué consejo se le puede dar a la gente que quiere comprar una motocicleta? Porque mucha gente le dice, no, no, es que mira, agarra una motocicleta pequeñita, que para que no te caigas otro, dice, no, pues agarra una moto grande, de todos modos te vas a acostumbrar, ¿no? Pero el guamazo es el mismo. Así es. El guamazo es el mismo. ¿Qué consejo? Definitivamente sí, como dicen, hay dos tipos de bike, el que ya se cayó y el que se va a caer. Ahora sí que la mayoría, por resbalón o porque te gane peso de la moto, te has caído. Ahora sí que con la moto que se sientan más seguro, que le tengan confianza, y de todos modos no pasa de que van a tener un resbalón, un percance, que ojalá y sea mínimo y nunca sufran algún daño. Pero sí hay forma de caer, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Mira, yo lo veo de esta forma. El consejo que yo he dado cuando me lo han preguntado, yo les digo, mira, cómprate una motocicleta pequeña, no hablamos porque el golpe tenga alguna diferencia. Kilómetros, son kilómetros y un madrazo es un madrazo. Yo hablo porque con una moto pequeña es más ligera y la gente puede tener, en primer lugar, el punto de equilibrio, irse acostumbrando, acostumbrándose a los cambios de las velocidades, que no es lo mismo que una motoneta, para que cuando ella pueda migrar o evolucionar a una moto con mucho mayor cilindraje o centímetros cúbicos, pues pueda manejarla y disminuir el riesgo de alguna colisión. Ahora, hay muchas dudas por parte del público, por gente que está deseosa. A mucha gente le da miedo el ir a los eventos y sobre todo llevar sus motos. Y bueno, sí hay que entender, y yo sí soy de las personas que siempre he dicho, que desgraciadamente hay mucho evento piojoso, gente que va a robar, gente que se va a drogar, gente que va nada más a vandalizar, pero no pueden castigar o no pueden, vamos, a toda una religión atacarla porque un sacerdote sea malo. Exactamente. No todos los eventos son malos, hay eventos muy buenos, hay eventos de motoclub grandes que tienen bastante trayectoria, van niños, van mujeres, van todo, y no hay falta de respeto en nada. Así es, correcto. Además de todo, yo creo que es importante puntualizar algo. Como en todos los ámbitos y en todos los círculos, hay gente que tiene mañas, hay gente ladrona, hay gente que usurpa, pero en este caso, yo se los puedo decir, la mayoría de la gente que está dentro de los eventos somos gente honesta, gente que vivimos de nuestra profesión para poder subsistir y sacar a nuestra familia adelante, pero no tenemos forma, sobre todo los organizadores de los eventos, cómo regular el ingreso de gente externa, gente que ve las puertas abiertas, ve música, ve comida, ve todo, y es gente que se cuela, y es la gente que hace estos actos. ¿Pero qué consejos le podríamos dar a la gente que no está viendo, a esa gente que apenas empieza? Que pueden acercarse con confianza. ¿A cualquier evento? No, a todos, hay eventos de motoclub, como se dijo, que tienen renombre, que ya han organizado varios, que tienen varios años haciéndolo. Y de hecho los vamos a estar invitando aquí al programa. Y de hecho se les va a estar diciendo, como está diciendo Carlos, pero se pueden acercar con confianza. Hay otros, ahora sí, que ni se saben, ni se conocen, que hay que ver quién lo organiza o por qué está ese evento. Es correcto, además de todo, siempre hemos aconsejado, cuando iniciamos en este tema de las motos, yo creo que lo principal es sentirse cobijado por un grupo. Ya después de que tenemos malas experiencias, a lo mejor con diferentes grupos, nos decidimos autonombrar independientes por alguna razón. Entonces, si nos cobijamos con un grupo, vamos a ir con toda la confianza, vamos a ir con gente que realmente nos aprecia, con gente que nos cuida. Y adelante, ¿no? No hay por qué temer en esto. No, eso es un verdadero agasajo. Están llegando las llamadas, lo que estaban escuchando ustedes son llamadas que están entrando de toda la gente que está muy interesada en rodando por la vida, todas las experiencias, aventuras, todo esto. De hecho, acaba de pasar el Akamoto, ¿no? El Akamoto. El Akamoto, un evento bastante para muchos criticado, para otros alabado. Yo en este Akamoto no tuve la oportunidad de ir, creo que ustedes tuvieron la oportunidad. A ver, ¿qué te pareció? Dime, a ver. Bueno, en general yo creo que ese evento se ha desvirtuado, se ha desvirtuado desde su etapa original, en los tiempos de don Raúl Velasco, que fue iniciado por Jarleros, en este caso. Pero ahora es un evento abierto, está lleno de motociclistas, pero de baja cilindrada, motonetas, motos de cargo, gente que realmente no sabe respetar y que no sabe lo que es este ámbito. En especial, nosotros vamos, MS Nova Era va cada año a Akamoto, pero únicamente estamos con ellos el sábado en el Barbarroja, y eso porque encontramos a nuestros compañeros de otros motoclubes y compartimos esta pasión con los motoclubes locales, pero sentidos a rancones, sentidos toda la falta de respeto, no la compartimos con ese evento. O sea, ¿tú lo recomiendas? Yo lo recomiendo únicamente en el día que es el día principal, que sería el sábado. Otro día no vamos, no lo recomendamos. De plano. O sea, quiere decir, y ojo con esto, ¿el Akamoto lo inicia quién? Bueno, de hecho, si no mal recuerdo, se inicia en el... le llamaban Piel Dorada, el evento de Piel Dorada que organizó don Raúl Velasco junto con Harley Davidson. Después, por ahí, algunos años posterior, lo tomó alguien aquí del Distrito Federal, lo estuvo organizando, le cambió el nombre al Motolatino, le puso Motolatino. Ahora, el Acafés, si no tengo mala información, hubieron dos eventos, el Acafés y el Akamoto. O sea, quiere decir que la gente que no se confunda, muchas veces llega a ver dos o tres eventos... En el mismo lugar, en las mismas fechas, con una diferencia de una semana. Fue una semana de diferencia y organizado por personas distintas. Así es, uno fueron organizados por personas distintas y otro fue organizado por los grupos representativos de allá de Acapulco, que además tuvieron un convenio con el municipio para efectos de poder organizar el evento, de andar sin casco, de tener toda la cobertura. Es peligroso esto, ¿no? Es peligroso cuando los niveles de alcohol son muy altos, por supuesto. Pero si saben cuál es el efecto, ustedes saben cuál es el efecto que causa el alcohol cuando uno recibe un golpe, no me lo contesten, porque ahorita regresamos y vamos a seguir platicando un poquito más de esto. Recuerden que estamos en su programa Rodando por la Vida, nos pueden hablar a las redes sociales, casafantasmas.com, los teléfonos son los que aparecen en pantalla, tenemos también el... YouTube, El Punto Crítico TV. Y en Facebook, El Punto Crítico, y en Twitter, arroba El Punto Crítico. Recuerden que vamos a tener también a lo largo de todos los programas más presidentes de Motoclub, platicándonos de sus rodadas, platicándonos de los lugares padrísimos donde pueden viajar. Así es que no se separen, regresamos en un minuto. Continuamos en Rodando por la Vida, un programa de Bikers para Bikers. Bueno, regresamos aquí a su programa Rodando por la Vida, un programa de Bikers para... Bikers. Bueno, estamos hablando de... Hicimos una pregunta ahora que nos salimos de aquí a un comercial, ¿de qué efecto causaba el alcohol cuando llegan a ser accidentados las personas? Este... A ver... Adelante, bueno, lo que debemos de considerar es que cuando hay un accidente, la parte más pesada del cuerpo es la cabeza, por eso sale tan dañado del impacto. ¿Qué pasa? 70, 80% del impacto va a la cabeza, ¿no? Lo absorbe, lo absorbe la cabeza. Entonces, si tenemos una contusión o un trauma cráneocefálico, lo primero que se estudia son neuronas, pero además de todo, los impactos hacia las partes blandas del cerebro son muy fuertes. ¿Qué quiere decir? Nos pueden conducir a problemas mayores, pues efectos en la columna, efectos en... en la misma forma de pensar o de razonar, ¿verdad? Independientemente, aparte de que pierdes el conocimiento, no tienes noción de tiempo y ahora sí que no es lo mismo los reflejos, reacciones que tienes al ir alcoholizado al conducir y más en la moto que necesitas más reflejos que si fueras conduciendo un automóvil. Aparte, también hay una cosa sumamente importante. Cuando hay una cantidad de exceso de alcohol en el cuerpo, no hace la anestesia. Quiere decir, no te pueden operar. No, hace efecto en los analgésicos, no te pueden medicar tampoco. No te puedes operar, no puedes hacer nada. Entonces, el riesgo de que puedas perder la vida es exageradamente alto. Entonces, ese es el problema que muchas veces causa que un biker, que un motociclista tenga un impacto en los 60, 70 por ciento estamos hablando de que son impactos directos a la cabeza, ¿no? Así es. Entonces, imagínense ustedes tienen un trauma cráneo encefálico, vienen alcoholizados, quienes necesitan, urge operarlos, no los pueden operar. No pueden, independientemente que no te hacen en efecto muchos medicamentos que necesitas de momento y por lo mismo de venir alcoholizados se tienen que esperar, no te pueden medicar. Hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Digo, además hay que ver las estadísticas, ¿no? Por ejemplo, tú lo has visto, al menos al año perdemos entre 10 y 15 compañeros por efectos de los golpes. Y le están hablando personas especializadas, estamos hablando de presidentes de motoclubs que son muy grandes. Entonces, han sido, ¿cuántos años rodando, Manzano? Yo llevo alrededor de 20 años rodando. 20 años rodando. Yo llevo 27 años rodando y 11 con motoclubs. Nada más para que tengan una idea la cantidad de experiencia que hay y que es bueno que lo sepan. Siempre rodar por la vida es una maravilla, siempre irse a los pueblos mágicos, las carreteras, los lugares, las comidas. Bueno, no sabe igual una barbacoa, en la esquina de la casa que en carretera. por supuesto. En Hidalgo, ni ves que hay distintos tipos de barbacoa, la pancita de Hidalgo, en Hidalgo. La azul. No sabe si sobrevive, pero es muy rico. Pero está bueno. Si es algo muy maravilloso, el rodar por la vida siempre nos deja cosas increíbles, pero siempre rodar con responsabilidad, siempre rodar sobre una línea de respetación. Yo siempre he dicho, no sé si están de acuerdo conmigo, pero siempre he dicho que si se le falta el respeto a la moto, la moto va a cobrar esa falta. Así es, completamente de acuerdo. Exactamente, la confianza excesiva puede ser peligrosa. ¿Cómo escoger un motoclub? Bueno, somos presidentes de motoclubs, pero viéndonos desde un punto de vista neutral, ¿cómo escoger un buen motoclub? Pues eso ya es, depende de cada persona. Así por experiencia, en 11 años, desde que fui miembro del motoclub, como formé mesa directiva, como fui consejero, vicepresidente y presidente, y ahora soy dueño del motoclub y presidente del mismo. Ahora sí, que es el trato hacia las personas de mi motoclub. Muchos no están de acuerdo, se han formado dos motoclubs que han salido del mío. Tengo personas en varios motoclubs de que se han desprendido. Yo más bien pienso que es amor al color, amor a lo que haces y cualquier arreglo. Ahora sí, que si te gusta el parche y vas porque te gustó el parche o porque tienes un amigo, ver lo que es, ver cómo actúan, ver lo que hacen, su forma de ser de todos, y sentirse a gusto sobre todo con las personas que lo forman. Es correcto. Bueno, aparte de todo lo que comenta mi compañero, yo creo que es importante también que como motoclubes podamos presentar un abanico de opciones para la gente. Habrá gente que quiere rodar el domingo, quiere llevar a su esposa, quiere ir con sus niños, ningún problema, vamos, viajamos o que su trabajo simplemente se los permite y habrá gente también que los viernes pues le interese echar una copa al bar con los amigos. También se vale, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de dar diferentes opciones a la gente para que ellos escojan, además de que, por supuesto, el trato y la cordialidad son la base con el respeto para que la gente se sienta a gusto y siga, sigamos con la preferencia. Pero ha venido de alguna forma a través de los años, ha venido, yo lo he percibido, a lo mejor estoy mal, pero como que de repente se empezó a podrir este asunto, ¿no? con gente vivaz que no vamos a mencionar el nombre porque no vale ni siquiera la pena, pero de repente se forman y ya querían cobrar dinero por un sindicato de motociclistas y qué opinan de esto. Pues yo creo que todo el mundo lo que busca, bueno, todo el mundo de este tipo de gente lo que busca es lucro, ¿no? Su beneficio propio. Así es. De hecho, se formó, gracias a Dios, se formó la unión de presidentes a favor de México, donde, bueno, estamos nosotros, donde este programa es parte de esa organización de presidentes unidos por México, en donde se encuentran presidentes de muchos motoclubs, que lejos de vernos o que mucha gente piensa que somos vándalos, la idea es unificar criterios, unirnos, ser una fuerza positiva a favor obviamente de México, pero sí ha habido también esa visión y me gustaría saber qué opinan de esto, pero mucha gente piensa que somos vándalos, nos casan como patos. Sí, es por esto que hay muchas personas que andan en motoneta, que se dedican a saltar en muchas colonias proletarias, generalizando todo el distrito federal, hay colonias de bajo nivel que tienen ahora sí grupos delictivos y usan la motoneta para saltar en coches, personas que pasan caminando y es la gente a esto generaliza, piensa que todos los motociclistas hacen lo mismo cuando no es cierto, son personas que no tienen nada que ver con el motociclismo, que no pertenecen a motoclub, que es realmente con los que deberían de estar los de seguridad pública viendo para quitar a estas personas o estas lacras de la sociedad. Así es, además de que bueno, también es importante puntualizar que nos confunden mucho con tribus urbanas, llámese darketos, ponquetos, no sé, muy buen punto, el tipo de vestimenta, entonces, por supuesto, el estilo biker es muy característico en su vestir, ¿por qué? porque andamos en una moto, debemos de tener piel, piel que nos proteja, que en un derrape permita que ahora sí la piel de nuestro cuerpo no se vaya y nos proteja contra los golpes, entonces, nuestra forma de vestir tal vez es algo inusual para la mayoría de la gente, pero si esta gente supiera... ¿Cuánta cultura? Por supuesto, porque lo nuestro es una cultura, no es una tribu urbana, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si esta gente supiera que nosotros, los motociclistas, el ambiente biker es un ambiente que le gusta mucho ayudar a su prójimo, otra forma sería de pensar. Fíjate que una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención es que hace poco yo vi ahí por internet, por lo repetir, nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales que aquí aparecen en pantalla y de repente se dio compadre una... que no puedes utilizar un logo porque si utilizas un logo se te van a ir encima de los demás que no sé qué tanto rollo. Es como un perro cuando orina que quiere marcar su territorio, ¿no? Pero, ¿tú qué opinas de ese punto de vista? Bueno, yo lo que opino que por supuesto por un lado la óptica es los colores pero pues no podemos tener los derechos de autor sobre un logotipo que es público, ¿no? Eso tendría que ser materia de registro de derechos de autor en esto, ¿no? Por otro lado pues yo creo que la violencia genera más violencia entonces lo primero que tenemos que hacer que si tenemos un diferente punto de vista hay que coadyuvar para poderlo conciliar ese punto de vista y entonces emitir cuáles son los criterios, ¿no? Exactamente sí, porque son hay logos públicos que no pueden que pertenecen ahora sí a la sociedad si habiendo algunos con registro de gente o motoclub para no dar nombres que son grandes no han prohibido y no han dicho y no han dicho Bueno, yo te voy a platicar una anécdota que a mí me pasó cuando falleció mi hermano en paz descanse que fue saben ustedes que son personas ellos son personas muy allegadas a mí entonces fallece uno de mis hermanos y me dolió tanto la muerte les consta a ustedes para mí fue muy duro y yo hice un tatuaje aquí es este mío para que lo vean ustedes es este que yo me hice en la espada sí, entonces este yo lo hago tomo la fotografía lo subieron a internet en fin son cosas que son muy mías esto y resulta que me doy cuenta que ya lo traían en un chaleco de hecho ya lo traían en un chaleco y resulta que es mío y ahora qué hago compadre me rompo la mano me lo quemo qué hacemos bueno seguimos en este su programa rodando por la vida un programa de bikers para bikers regresamos continuamos en rodando por la vida un programa de bikers para bikers para bikers bueno pues ya regresamos a rodando por la vida un programa de bikers para bikers bueno estamos comentando esto de los famosos logos colores es un primer programa un primer programa donde bueno estamos sacando la ideología de lo que vamos a estar tratando durante muchísimos programas explicarles un poquito de las rodadas explicarles por ejemplo a dónde vamos a estar explicarles también qué eventos hay qué eventos hay con seguridad vamos a estar invitando también a muchísimos presidentes de otros motoclubs los cuales obviamente tienen derecho a venir y que a lo mejor no han tenido el momento adecuado para poder expresar porque hay muchos hay muchos que tienen una ideología muy muy interesante hay gente que tiene ideología muy interesante pero sí definitivamente este programa está cerrado para vándalos y está cerrado para gente que ha hecho un cáncer y un daño definitivo a lo que es el concepto del motociclismo a nivel a nivel nacional una de las cosas que a mí me gustaría que me que platicáramos aquí hay muchísimas señales que se utilizan en el motociclismo ¿no? bueno cuando estás enojado ya sabes es la clásica pero hay señales que no nada más ayudan a la comunicación en cuestión de microsegundos cuando un motociclista viene y se va que le puede inclusive hasta salvar la vida porque le podemos avisar a la gente de atrás que hay un accidente accidentes señales de auxilio hay mucho si tú vas y ves un hoyo bache hueco puedes nada más estirando el pie sabes que ahí hay algo donde puedes caer si los dos pies juntos estás diciendo que hay un tope una barra o hay deslieve y hay varios también los saludos y también las señales de vuelta cuando tienes la de biker cuando tienes gente caída y también la del casco en el suelo cuando dicen que no deja el casco en el suelo el casco en el suelo sobre carretera vía alterna estás indicando que tienes un problema mecánico en tu moto es correcto yo creo que además lo que nos falta a lo mejor a los bikers un poquito es yo insisto algunos talleres algunas mesas de capacitación ¿por qué? porque por ejemplo nosotros estamos acostumbrados a la señal está bien pero a veces de motoclub a motoclub cambian las señales ¿qué creen? que mi hermano vampiro da la señal hacia la derecha nosotros vamos manejando por efecto de lacerador hacia la izquierda entonces la señal es cruzada quiere decir lo mismo pero manejamos a lo mejor algunas señales que distan una de otra lo que sí es importante también que para nuestra propia protección debemos de rodar con seguridad ¿cómo rodamos con seguridad? muy simple un motoclub rueda en contingente siempre hay un líder barredoras a los lados una barredora hasta atrás y en medio el contingente ¿qué es un líder? ¿qué es una barredora para la gente que nos está viendo y que no lo ha entendido? por supuesto normalmente o bueno en el ambiente del motociclismo un líder es el que guía el que dirige al grupo hacia un destino ¿cómo se escoge? usualmente es el presidente del motoclub o el mismo presidente del motoclub designa la persona que conoce la ruta te voy a platicar una anécdota te voy a platicar una anécdota un presidente de un motoclub estoy hablando con dos señorones del motociclismo pilares importantes no limitar a nadie más conozco a muchísimos David de Huesos es un tipazo un tipo que sabe muchísimo y gracias a Dios me enorgulloso de tener muchos amigos pero sin embargo no falta alguien por ignorancia porque no sabe y se voy a armar a mi motoclub y agarra busca cualquier logo se lo pone empiezan a juntar gente pero no tienen los conocimientos hay un golpe hay una caída y ni siquiera saben que hacer es correcto entonces si hay que tener cuidado esa es precisamente la ideología el por qué el criterio de juntar a los presidentes y hacer presidentes unidos por México para que haya un criterio para que haya una comunión entre todos y pueda la gente saber hacia donde dirigirse hay gente por ejemplo que tiene motos muy chiquitas que a lo mejor en las motos grandes no por competir pero hay muy buenos clubs que pueden encajar perfectamente entonces en lo que es presidente sin cortarte la idea si hay que tener mucho cuidado con esas personas que son un peligro porque no saben ni siquiera no tienen ni la menor idea que atrás de ellos viene una persona que tiene familia que tiene hijos así es y que puede dejar desgraciar a una familia así es ya tiene una responsabilidad es una responsabilidad por supuesto por supuesto que si donde lo podemos identificar yo creo que digo no se si ustedes comparten la idea pero para mi es muy fácil identificar quien sabe rodar en carretera y quien no muy simple en recta cualquiera tiene criterio para subirle a su velocidad pero cuando llegan las curvas no cualquiera ahí se dan cuenta y ahí es donde aplica lo que dice mi compañero Carlos Trejo ponen en riesgo al resto de la gente ¿por qué? porque ruedan por inercia pero no ruedan con técnica ¿qué pasa? tenemos que poner entonces alguna técnica utilizar nuestro contra manillar y contra manillando correctamente podemos tomar la curva sin desacelerar perfectamente bien y el manillar hace su trabajo por supuesto es técnica únicamente ¿qué es el manillar para la gente? de hecho el manillar le llamamos al volante cuando nace la curva tenemos que trazar una línea recta en el accedimiento de la curva y lo hacemos en el sentido contrario de la curva ¿qué pasa? balanceamos nuestro cuerpo cruzamos regresamos balanceamos los ángulos en el estricto sentido de la curva y aceleramos ahí estamos poniendo unas gráficas para que ustedes vean más o menos como entramos a la curva y lo que dice mi compadre lo que están viendo ahorita ustedes en pantalla son estas gráficas adelante es correcto entonces la misma curva se encarga de sacarnos no nos forzamos no tenemos que pelear con la curva no nos jala no ponemos en riesgo a nadie técnicas como esas son las que necesitamos nosotros en el ambiente biker difundir con esos motoclubes para que esos riesgos disminuyen exactamente porque hay muchos que no saben se avientan la carretera y al momento de agarrar una curva cuando es de dos sentidos invaden el carril contrario y es bastante peligroso han pasado muchos accidentes así yo recuerdo a una ex Garibaldi ahí en Guadalajara que entró a una curva mal le llegaron de frente creo que era una funcionaria si de hecho fue la de la camioneta una funcionaria de Guadalajara si es correcto y se dio con todo y todo también tuvimos el caso de una amiga que se dio de frente con una camioneta porque a esto se le llama escupir la curva quiere decir que entró la curva mal y empiezo a salirme a mi carril contrario a invadir eso se le llama escupir la curva son accidentes mortales tuvimos el caso por ejemplo en la curva de la muerte la famosa pera donde cuantos accidentes no han sido o sea yo creo que el hecho de que se suban a una moto muchos se saben subir a una moto pero no todos saben andar en moto así es exactamente muchos me ha tocado ver en curva se siguen de frente y se van a desfiladeros ¿por qué? tienen miedo no lo saben agarrar o al momento piensan que se van a voltear falta de experiencia falta de pericia no han salido a carretera y se avientan a salir y cuando es la curva muy cerrada y van a velocidad como decía el compañero Manzano en recta cualquiera le mete a cualquier velocidad el problema es cuando llegas a la curva además hay que puntualizar algo muy importante este querido compañero y amigos yo creo que el miedo hay que canalizarlo el miedo nos puede paralizar o nos puede dar mayor fuerza y mayor destreza hay que mentalizarse para que el miedo nos dé destreza y fuerza ¿qué eventos qué eventos hubo esta semana compadre? ¿qué eventos hubo? esta semana pasada hubo de un motoclubo local en Cotitlán Escal y Cascos de Cuero este el que organiza May Rico de rodando por los PR animales las mascotas que fue en domingo es que no no entiendo esos esos yo no lo entiendo con todo respeto ojalá ojalá nos estés viendo ojalá nos estés viendo y que y que vinieras a explicarnos un poco con todo respeto y con toda la honradez del mundo porque yo he visto rodando por el cáncer ya todo el mundo se junta y ahí va y de ahí ya la comedera la cerveza oye ¿qué? ¿a dónde vamos? no pues ya se acabó ¿y cuántas vidas salvamos? ¿cuántos perros ayudamos? o sea yo creo que ha sido un pretexto para para nada más andar echando relajo ¿no? esa es mi percepción pero sin embargo está abierto el programa así es pues para que vengan y nos expliquen y este programa está abierto a gente sana a gente con respeto a gente que respete a su moto gente que realmente decida poner un tabique en un muro maravilloso que se llama el motociclismo en México entonces va a haber mucho que hablar pero ¿cómo calificas tú los eventos? porque bueno hubo uno en Guayabitos este fin de semana si así es en Guayabitos tuvimos uno que según me reportaron fueron varios de mi motociclismo muy bueno dicen que estuvo bien de hecho ya lo han hecho varios años y tiene tiene buena propaganda y tiene buena buena crítica al evento si al contrario del evento que hubo en Manzanillo en el tiempo de la motofiesta bueno de la semana de la moto en Mazatlán siguen llegando llamadas eso me agrada mucho siguen entrando llamadas me parece muy bien por parte de de la gente que sigue tenemos muchísimas muchas muchas llamadas que donde va a haber eventos que donde se pueden comunicar con nosotros que donde este pueden saber un poquito más vamos a ir avanzando recuerden este es el primer programa de Rodando por la Vida es el primero hay muchísimos vamos a estar como titulares son mis titulares del programa tanto Manzano como MC Vampiros y claro que queremos que ustedes estén aquí claro que queremos que se sienten a esta mesa que compartan con nosotros sus experiencias no somos maestros pero simplemente queremos hacer que esta pared que se llama motociclismo cada vez sea más fuerte con mucho más respeto hay muchísimos temas muchos muchos que tratar todavía nos falta lo de la famosa verificación este hay mucho yo quisiera que que trajéramos por ejemplo los señalamientos quisiéramos vamos a trabajar más con todos ustedes para poder llevar a cabo un programa que les va a gustar porque una de las cosas por ejemplo que a mí a mí en lo particular no me gusta a mí claro o sea no tiene que ver con los demás es llevar a la clásica mujer mochila que se sube se siente y no se mueve bueno hasta las puedes pintar pero cuando son pero cuando son copilotos que saben hacer señales así es a mí ya me salvaron dos veces la vida cuando la muchacha que llevas compañera copiloto sabe hacer los señales sabe señalar sabe que hay un hoyo sabe poner lo que es un bache y sabe te ayuda mucho y ayuda a los de atrás y respetamos a la mujer biker hermosas se ven las cosas por supuesto que sí ahora cuál es la diferencia por ejemplo uno como piloto se da cuenta cuando una mujer es biker realmente o es mochila como sabemos porque inclusive en una curva la mujer que es biker sabe balancear su cuerpo en sentido contrario para darnos mayor estabilidad la mujer que es mochila simplemente trata de no moverse o se acomoda cuando vamos manejando y eso nos pone realmente en problemas porque nos desbalancea la moto pero qué guapas son la verdad eso sí compadre necesidad de la necesidad compadre qué te digo y las que no son tan guapas con unos embellecedores híjole no sabes maravillosas mujeres bueno desgraciadamente el tiempo se nos agotó un programa maravilloso rodando por la vida un programa de bikers para bikers así es que bueno vamos a seguir trabajando vamos a seguir haciendo igual les vuelvo a repetir aquí se encuentran todas las redes sociales casafantasmas.com youtube el punto crítico tv y en facebook nos pueden seguir por el punto crítico y en twitter con arroba el punto crítico mándenos sus dudas mándenos sus informaciones mándenos sus eventos quieren estar aquí en el programa con nosotros por favor es su programa porque es un programa de bikers para bikers vénganse para acá pónganse en contacto y les puedo asegurar que rodando por la vida les va a cambiar absolutamente todo ya la próxima semana estaremos dando rutas pueblos mágicos a qué hora rodadas etcétera y yo creo que poco a poco iremos enriquecidos para mí un verdadero honor haber compartido este micrófono con el presidente de vampiros bikers cali Juan Manuel Saguero mucho gusto y gracias Carlos por la invitación y estamos aquí presentes y aquí les estamos ayudando y apoyando lo que podamos y obviamente tenemos nada más a mi compadrazo del alma aquí está Carlitos muchas gracias este compadrito y aquí estamos igual que mi compañero listos para apoyar listos para poner nuestro granito de arena en este mundo biker que realmente créanme que lo necesita y es un verdadero placer y orgullo estar aquí un honor para mí poder compartir estos micrófonos con esos titulares de este programa rodando por la vida un programa de bikers para bikers un honor su servidor Carlos Trejo nos vemos hasta la próxima bye esto fue rodando por la vida con Carlos Trejo un programa de bikers para bikers con Carlos Trejo con Carlos Trejo Gracias por ver el video.